¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video nuevo de Matemático. Yo soy Alex y el día de hoy quiero que platiquemos de cómo meter estas barras de progreso en R. Por ejemplo, estas barras aparecen cuando ustedes están descargando un archivo de la red y dice 30% descargado, ¿no? En R, particularmente, esto se usa cuando uno trabaja con ciclos FOR. Y entonces, pues, vamos a orientar nuestro código en esa dirección. Bueno, acompáñame. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es abrir un nuevo script, CTRL-SHIFT-N, yo aquí ya lo tengo abierto. Y vamos a inicializar, así lo pongo, inicializar con el número de iteraciones. Número de iteraciones. En este caso le voy a poner N-Iter y digamos que le voy a dar 100. Recuerden que yo dije que esto funcionaba para los ciclos FOR. Entonces, ahora bien, inicializo la barra de progreso. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, estoy utilizando una función que se llama textprogressbar. Y tiene cinco parámetros. Min, max, style, wide y char de carácter. En este caso, min es el valor mínimo de la barra de progreso. En este caso, si nosotros estamos trabajando con porcentajes, por ejemplo, pues es el 0%, 2% y así sucesivamente de manera creciente. Max es el número de iteraciones. Style, yo aquí tengo el número 3. Y este número 3 es el que me pareció más interesante. El estilo 1 y 2 también existen, pero en realidad no tienen como que mucho chiste. Width, que es el ancho de la barra. Y el carácter que nosotros utilizamos para nuestra barra de progreso. Yo aquí le puse pinta a dedo solo porque me pareció gracioso. Y para que ustedes vean que le pueden poner otro tipo de caracteres. No necesariamente tan aburridos como los tradicionales. Entonces, yo voy a correr esta parte. Número de iteraciones. Inicializo mi barra. Si ustedes se dan cuenta, empieza con 0%, lo cual tiene todo el sentido. Y ahora el siguiente paso, pues es definir el ciclo o definir el bucle con el que voy a trabajar. Y poner mi código, por supuesto. Entonces, pongo el bucle y mi código. Yo aquí, para este ejemplo, les puse aquí va tu código. Y estoy utilizando una instrucción que se llama cis.slip. Que lo que hace es que suspende durante un cachito de tiempo lo que se está ejecutando. Déjame ponerle aquí uno más pequeño 0.05. Ahí está. Y aquí es en donde cada paso se actualiza la barra de progreso. Y al final la cierro. Entonces, fíjense ustedes. Corro ahora esta parte. Recuerden que ya había inicializado PB, que es Progress Bar. Y ahora pongo el bucle y ejecuto. Entonces, observen ahora lo que ocurre en la consola del lado derecho. Aparece la barra y el porcentaje de avance. Y al final se cierra. Yo aquí, por ejemplo, le podría poner el código que ustedes quieran. Le voy a poner Print. El clásico. Print el contador. Entonces, nuevamente ejecuto el ciclo. Y por cada corrida. Ustedes pueden ver que va poniendo lo que se supone que tiene que hacer. 84, 85. ¿De acuerdo? Este es solo un ejemplo de la barra. De una de las barras. Y aquí, en lugar del pintar dedo, pues yo le puedo poner el clásico y no tan divertido, carácter de igualdad. Entonces, el número de iteraciones lo mantengo en 100. Reinicio mi barra de progreso. Y en lugar de poner Print. Le voy a poner el que tenía antes. Para que sea más visual y sea muchísimo más claro qué es lo que estoy haciendo. Entonces, ya había inicializado mi barra. Y corro esta parte. Y esto es algo que nosotros seguramente ya hemos visto cuando descargamos, por ejemplo, librerías. Cierro mi barra. Y ahí está. Este es un primer ejemplo. Pero, a ver, veamos otro ejemplo. Otro ejemplo que también creo que es interesante. Y, pues, que le puede dar mucho más cache a sus códigos. Esta requiere que instalemos una librería. Pero, pues, a ver, vamos viendo. Vamos viendo, vamos por partes. Entonces, déjenme poner un pedacito de código primero. Que es la paquetería o la librería que nosotros vamos a utilizar. En este caso, vamos a utilizar la librería Progress. Dejen ver si ya la tengo aquí instalada. Yo sí ya la tengo. Y dejamos el número de iteraciones otra vez en 100. Para que no sea tan grande. Y de nueva cuenta, vamos a definir nuestra barra de progreso. En este caso, si ustedes se dan cuenta, yo ya estoy utilizando otra instrucción. Que es progress-bar, signo de pesos, new. Esta parte. Y esta tiene muchos más parámetros. Estos parámetros son los mensajes que a mí me van a aparecer cuando esté ejecutándose mi barra. Estos que están aquí en mi pantalla de color verde. Siempre lo restante estimado, etc. El número de iteraciones está fijo. Y, pues, en este caso, para las iteraciones que ya ocurrieron, le va a asignar a poner un igual. Y las que faltan, las va a ir etiquetando con un guión medio. Y al final, cuando termina, pues, o conforme va ejecutando, va poniéndole, digamos, la flechita. O hace ese efecto de flechita, de avance. Y en este caso, el ancho va a ser de 100. Entonces, déjenme correr esa parte. Y ahora, de nueva cuenta, lo que yo voy a hacer es poner el ciclo. Entonces, ahora pongo el ciclo. Con mi código, por supuesto. En este caso, yo aquí tengo un código de ejemplo. Aquí corro esta parte. Y aquí ustedes pueden ver cómo funciona. Y aquí es en donde se aparece esta flechita. Y da esa sensación de avance. Observaron que tiene el tiempo transcurrido y el tiempo restante. Entonces, aquí la función lo que hace es una estimación con base en lo que ya ocurrió. Bueno, en los que ya he ejecutado. Lo voy a correr de nuevo para que ustedes puedan ver qué ocurre. Rayos, aquí tengo que correrlo todo, creo. A ver, ahí está. Y aquí es lo que les decía. El porcentaje de avance. El tiempo que ha pasado de este lado a su derecha. Y el tiempo restante aquí abajito. Ese es mi segundo ejemplo de barra. Bueno, hasta aquí el video. Cuéntenme ustedes qué les parecieron estas barras de progreso. A mí se me hacen interesantes. Creo que son útiles. Creo que pueden ser divertidas. Y al final de cuentas, son parte del aprendizaje de la ciencia de datos. Y si ustedes quieren aprender ciencia de datos conmigo. O si quieren que siga haciendo este tipo de videos. No olviden dejarme un like. Y dejarme un comentario aquí abajito en la cajita de descripciones. Por lo mientras, yo los veo en un nuevo video próximamente. Adiós.